Bienvenido, estas son las noticias internacionales en la EFEI. Incrementa la esperanza por hallar una vacuna contra el coronavirus. La Sputnik, la primera vacuna rusa registrada contra la COVID-19, ha probado ser eficaz en el 92% de los casos, según los primeros resultados de las pruebas publicadas por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Según el comunicado conjunto, este resultado se obtuvo en una investigación con más de 16.000 voluntarios 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna, que se inocula en dos tomas o un placebo. Esta semana, la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en un 90% por encima de lo requerido por los reguladores estadounidenses, lo que permite augurar una rápida autorización de emergencia para supuesta disposición del público. En Estados Unidos, TikTok presentó una demanda de última hora para detener los decretos firmados por el presidente Donald Trump para prohibir la aplicación del grupo chino ByteDance en Estados Unidos a partir de este jueves. El mandatario ha acusado durante meses sin pruebas a la popular plataforma de intercambio de videos de suministrar datos de usuarios estadounidenses supuestamente al gobierno de Pekín. El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, para entrega en enero se cotizaba este miércoles en el mercado de futuro de Londres en 45.21 dólares, un incremento del 3.66% frente al cierre de la sesión anterior. El impulso recibido por el petróleo se atribuye, según los analistas, al optimismo generado acerca de la eficacia y seguridad de la vacuna para la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y la alemana BioNTech, con las que el Reino Unido tiene ya un acuerdo de suministro. Otro factor que contribuye a impulsar el precio del barril es la perspectiva de que la demanda global de crudo se recupere si en los próximos meses se pueden retirar restricciones sociales contra la pandemia. Más de la mitad de las personas contagiadas con la COVID-19 sienten fatiga persistente 10 semanas después de pasar la enfermedad. Eso lo afirmó un estudio del Trinity College de Dublín, publicado en la revista Plus One. La fatiga es una de las quejas iniciales más comunes de las personas infectadas con COVID y aunque las consecuencias a largo plazo de esta enfermedad todavía no han sido bien estudiadas, existe la preocupación de que el virus tenga el potencial de desencadenar un síndrome de fatiga post-viral. El 52.3% de los participantes del estudio cumplieron los criterios de fatiga al menos seis semanas después de la infección por COVID-19. Y solo el 42.2% de los pacientes dijo sentirse completamente sanos. Recuerde que el lavado de manos y quedarse en casa puede salvar vías. Para más información visite nuestra página www.lafm.com.co o nuestra fanpage www.facebook.com Barra Inclinada, la FM Colombia